presidente menos gasa más cauca editorial diario la república gustavo petro yerra cuando dedica su tiempo en el cargo hablar de temas trascendentales para el mundo pero secundarios para el país muchas situaciones aquí son más dramáticas está claro el presidente petro debe dejar de comprar conflictos externos mientras el país demanda más seguridad más ejecución y grandes obras de infraestructura que contribuyen a reducir la pobreza de casi 20 millones de colombianos es loable que el primer mandatario de un país subdesarrollado como el nuestro se preocupe por el calentamiento global la deforestación de la amazonía la paz en medio oriente y la guerra entre ucrania y rusia pero es más necesario que aline a sus ministros para que ejecuten más los presupuestos para que el ministerio de transporte liere el mejoramiento y la construcción de carreteras y autopistas que la ministra de agricultura muestre resultados en producción agropecuaria que el ministro de minas y energía arregle el entuerto en que está metida la comisión de regulación energética que disperse los temores de un eventual apagón que el jefe de la cartera de salud de un parte de tranquilidad con el servicio de las eps o que el ministerio de defensa muestre resultados en la deteriorada inseguridad es un hecho que el alto gobierno está dispenso en temas que no tienen impacto entre los colombianos menos gasa más cauca las posiciones expresadas por el presidente petro y el canciller álvaro leyva luego del ataque terrorista de jamás contra el pueblo israel están fuera de lugar no construyen y extraen a la opinión pública con problemas externos el rechazo a los ataques terroristas es un imperativo nacional pues muchos rincones del país viven esa cruda realidad permanentemente maximizar el respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario deberá ser el mantra de una democracia en las zonas del conflicto con esta actitud el gobierno nacional no sólo distrae a los colombianos sino que trae a valor local unos problemas irresolutos que no se verán la luz al final del túnel antes de cinco años es necesario un estado palestino pero es una labor de construcción en la que colombia no pinta nada son europa los países árabes rusia y eeuu los protagonistas de primera línea en la resolución de un conflicto crónico comprar esa pelea y a través de ella dividir a los colombianos es una buena estrategia para empañar la falta de inoperancia de unos ministros los que poco o nada están haciendo por llevar al país a otro estado de desarrollo ya bastante divididos están los colombianos en plena época electoral para que el presidente compre conflictos o problemas con los que poco o nada jugamos el presidente tiene una impronta real mira las situaciones locales y mundiales con otros ojos muy distintos a los de sus antecesores no en vano es el primer presidente izquierda que ocupa la casa de nariño pero no pierde punto se actúa en diplomacia escucha a sus asesores y acepta que es mejor avanzar en la solución de lo local que pretender cambiar el mundo poco a poco se acaba el año hay unas elecciones regionales a la vuelta de la esquina y la agenda debe estar marcada más por los retos económicos tales como bajar la inflación procurar reducir las tasas de interés para dinamizar el consumo entregar obras pero ante todo recuperar la seguridad de algunas regiones en donde campea la va en forma de narcotráfico guerrilla delincuencia común o una sumatoria entre los tres sujetos colombia necesita crecer más generar más empleo hacer obras que reduzcan las precariedades no dispersarse con problemas de otros